¿Cómo se hacen los pases en baloncesto? Hola, bienvenidos. Voy a explicaros ahora cómo se hacen los pases en baloncesto. No puedes vivir, no puedes jugar en baloncesto si no la puedes pasar. Importante, vamos a explicar el pase a dos manos y el pase de pecho. Importante, coger la bola muy bien, solamente con la yema de los dedos, sin que la palma toque la pelota. Ahora, dar un pase para atrás, sueltas la bola y en este momento aceleras y los dedos deben extenderse, lanzando la bola y los pulgares deben quedar hacia abajo, ambos. Así, al recibir debes hacer la forma de la bola con las manos. Aguantas y te pones en posición lo que se llama triple amenaza. ¿Por qué triple amenaza? Porque desde aquí puedes amenazar un tiro, amenazar un pase o amenazar una penetración. Existe además el pase lo mismo, pero un pase picado. Es así, hacia abajo, muy cerca de tu compañero, dar el bote lo más cerca de tu compañero, un metro más o menos de donde está tu compañero. Y el otro pase que hay es el pase con una mano. Puede ser picado o puede ser... te va a dar fuerza, ¿eh? Ya. Picado. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial y os animo a practicar baloncesto, que es el mejor deporte del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!